¿Qué pasa gente? Hoy traigo cosas que debes saber parte 2. ¿Con quién? Con Eber. Es un jugadorazo de Dragon Ball Fighter, ¿vale? Que tuvo la amabilidad de explicarme un poquito, cosas que yo aún no me defiendo muy bien y bueno, sinceramente ya digo que es un jugadorazo de Dragon Ball Fighter. Quedó un top 4 en un torneo que se hace Dragon Ball FighterZ Online. Y nada, ni más ni menos lo quería traer al canal porque me parecen cosas muy interesantes que a mí a día de hoy se me escapan. Y quizás lo puedo explicar con un poco de tecnicismo, pero como se puede ver en pantalla lo que hace, realmente es muy pero que muy interesante. Así que si os gusta Dragon Ball FighterZ, ya sabéis, quedaros porque os va a gustar. Así que no me lio más y empezamos. Con Goku Blue, ¿vale? Sencillo, cúbrete, ¿vale? Cúbrete normal, abajo mismo. ¿Vale? Con Goku Blue, tío. Pum, pum, empiezas presión, le metes, overgea, tío. Ahí ya ha roto la presión, ¿vale? Pum, pum, y ya puedes empezar el combo ahí. ¿Vale? Incluso con Hit también puedes, ¿vale? Lo he hecho con Goku Black, ¿vale? Lo he hecho con Goku Black, pues ahora con este. ¿Ves? Y mira, y ya te meto todo el combo. Y si te quiero mantener en esquina, te meto esta, que es la patada semiluna, círculo, ¿vale? Y ahí ya te meto. ¿Gas una barra? Sí, pero te sigo manteniendo en esquina. O incluso esto. Mira, no te cubras. ¿Vale? O incluso, si no quieres gastar barra, esto. Y sigues en la esquina. ¿Vale? Vale. Cambia de que con el otro. Sí. Luego con este. Lo mismo, ¿vale? Lo puedes hacer de tres maneras, como te he dicho antes. ¿Vale? ¿Vale? ¿Esa? ¿Vale? Que se mire una tras triángulo, que sería que te deja un poco más del objetivo. ¿Vale? Pero te da recorrido para hacer esto. ¿Vale? Y luego la otra. Incluso con el autocombo, te estás fijando. Es que lo puedo hacer hasta con el autocombo. ¿Ves? Te fijas y ya está. Simplemente tienes que mantener el timing, ¿sabes? Y la otra forma sería... Epa, no te has cubierto. Cúbrete. Vale, cúbrete. Ahí gastas una barra, pero ya sigues. Sí. ¿Qué deberías hacer luego después de eso? ¿Vale? Después de esto. ¿Vale? Gastas otra barra más, pero lo mantienes en la otra esquina, tío. Es de esquina a esquina, ¿sabes? Es como la boca, tío. De esquina a esquina y tira porque me toca. ¿Vale? ¿Vale? Y ya te digo, es ir variando, tío. E incluso puedes hacer esto. Y seguir aquí, en vez de meterle esto, el overgear, ¿sabes? Imagínate que se lo huelen ya, que se van a levantar, ¿sabes? Porque lo has hecho muchas veces. ¿Te has fijado? O sea, varías. Tú varías, tío. Tú varías. ¿Sabes? Y te pasa lo mismo con los demás. O sea, incluso puedes hacer esto. O sea... Epa. Cuídate, ¿vale? Vale, puedes hacer lo mismo, pero como te he dicho antes, ¿vale? Esto, mira. ¿Vale? Eso, si no metes el overgear porque te estás cubriendo arriba, cubrete arriba. ¿Vale? ¡Pum! ¿Sabes? Y le rompes, tío. Y eso no se lo va a cubrir a nadie. O sea, yo te digo que no se lo cubre ni el zato. ¿Sabes? ¿Y qué más? Ah, sí. Este. Simplemente son dos cuadrados y abajo círculo. ¿Vale? Dos cuadrados, abajo círculo. ¡Pum! Y ya, super dash. Y haces el combo normal. ¿Vale? Que pues... Eso, sí. Ahora te lo enseño cuando volvamos a jugar. Lo enseño otra vez. Ya te digo, digo, los demás lo mismo. O sea, puedes hacer lo mismo. O sea, la presión. El caso de Hugo Gulag mete más presión, ¿sabes? Vale, sería dos cuadrados, abajo círculo. ¿Vale? La bolita de aquí y luego esto, ¿vale? Para que lo veas más a cámara lenta, aunque haya fallado, ¿vale? La bolita de aquí y la esa, ¿sabes? Y la... Se mele una atrás cuadrado. Bueno, acuérdate que para meter el hard knockdown, hard knockdown es lo que te deja en el suelo tirado, ¿sabes? En plan que no te puedes levantar saltando, ¿sabes? Es con el círculo. ¿Ves que te he dejado ahí? ¿Vale? Por ejemplo, te lo voy a hacer otra vez, ¿vale? Pero ahora intenta saltar para arriba o lo que sea. ¿Vale? Ya ves que no vas a poder. No, no, pero quédate en el suelo. Y cuando estés en el suelo, intenta levantarte saltando, ¿vale? ¿Vale? Intenta levantarte saltando. ¿A que no puedes? No puedes, ¿vale? Eso es lo que es el hard knockdown, ¿vale? Vale, pero lo bueno que tiene Goku Blue es eso, que con esto también te mete en hard knockdown y no puedes levantar de otra manera. ¿Vale? O sea, solo te puedes levantar para atrás o defenderte en el suelo. Eso es. Cuando estás en hard knockdown, ¿vale? Y eso ya. Y ahí puedes cambiar incluso. ¿Vale? Luego, otra cosa para los cambios, ¿vale? Que te he visto que siempre los tíos en plan aquí, súper atrás, súper atrás, ¿vale? Imagínate que tienes poquísima vida, ¿vale? Tú pégame, tú pégame, ¿vale? Pégame todo el rato, ¿vale? Hazme un combo normal con el hard knockdown, ¿vale? A eso, ya ahora presióname. ¿Vale? Ahí ya tienes un cambio. Ten cuidado porque ahí, si el tío se defiende, ¿vale? O sea, mira, ¿sabes cómo se hace ese cambio, no? Eso es, eso es. Vale, pues eso, ¿vale? ¿Qué pasa? Eso es cuando yo te esté así, ¿vale? Cuando yo te esté así, tú cambias. O sea, le tienes que dar para adelante y al otro. ¿Vale? Alante y al Goku Blue, ¿vale? Pero espera, espera, que tengo que pegar yo primero. Primero te tengo... Cuando veas eso que te está defendiendo... O sea, tú ves que te estoy pegando, ¿no? ¿Ves esos cuadraditos como azules, ¿no? Que salen, esos círculos. ¿Lo ves? ¿Vale? Pues ahí es cuando tienes que cambiar, ¿vale? Cambio. Sí, cambia. ¿Ves? Mira, si me defiende, ahí no puedes hacer nada. ¿Te has fijado? Porque me dio mi cubierto. ¿Vale? Con eso ten cuidado. Con eso ten cuidado, ¿vale? Pero simplemente, si ves que está así todo el rato, ¿sabes? Que está como un loco así todo el rato, en plan, así, ¿sabes? Pues lo puedes hacer. ¿Vale? Un cambio. Y si no, un cambio fácil, tío, que lo come todo el mundo. Tráete en otro lado, mate más atrás. ¿Vale? Lo que suele hacer todo el mundo, tío, se queda ahí, ¿sabes? Para esperándote el cambio así. ¿Sabes? Que se te quedan así, tío. Y haces esto. ¿Sabes? Así. Eso es, tío. Y la gente te va a tirar el 2H cuando te vea aquí, ¿sabes? Y si ya se lo van a comer, tío. Eso sí. Lo haces dos veces y te lo va a pillar ya. Va a decir, vale, me va a hacer esto, ¿sabes? No lo hago. Claro, claro, claro. Claro. Ya te digo, con Gink no te puedo enseñar mucho, pero lo único, lo de eso, lo de la esquina, ¿sabes? Presión con esquina. Acuérdate, los golpecitos y el Goku Black. ¿Vale? Porque te deja vendido. ¿Vale? El tercer golpe te deja vendido. Vale, posible. Eso es. Vale, pero eso lo que tienes que hacer es cuando esté aquí. Sí, eso en vez de hacer el Dragon Rush ahí, para variar, ¿sabes? En vez de hacer esto, lo de pum. O sea, metes eso, tío, que era así, ¿no? Eso, tío. Y ya está. Y a partir de eso, tío, mira. Y puedes seguir con eso, ¿sabes? No, pero ya lo metes en la otra esquina, tío. ¿Sabes? O sea, le metes eso, pum, TP y metes esto, tío. Y llegas. ¿Sabes? Le metes el espán de cuadrado. Y después de eso... También, también. También es buena opción. Lo que pasa es que esto, claro, si no tienes superdash, la has cagao. No tienes nada para hacer. Y poco más. A ver, te voy a intentar hacer el combo de este, para que lo veas. Cambia a Gecko, tirate Sparking. Ah, mierda. Ay, me ha cambiado de lado. Me ha cambiado de lado, justo, tío. Va, que me la mato y lo intento otra vez, ¿vale? Sí. Ya, tío. Si no, tengo yo un vídeo por ahí, tío. Si no tengo yo el vídeo. Si no me sale, te paso el vídeo, que ahí, tío, ya está. Es que en esquina también hay cosas muy guapas, tío, eh. Con el Goku, con el Goku Blue, tío. Pero... Ya, tío, que con el Goku Blue hay mucha cosa, tío. Mucha cosa. Y es brutal, eh. Lo que pasa es que lo he dicho, que necesita barras, tío. O sea, yo lo pondría, en vez de primero, de último incluso, tío. Ah, cuando tengas barras, tío, Goku Black, te sirve para todo, tío. Aunque yo, sinceramente, con tu equipo pondría hit de primeras, ¿eh? Sinceramente. Sí. Porque te va a ayudar. O sea, puedes presionar. Puedes meter el assist de Goku Black. ¿Sabes? Cualquier cosa, ¿sabes? Lo que te digo. No, no, no. Esto no vale, ¿vale? Pero sería más o menos así, ¿vale? No me ha salido bien, pero sería más o menos eso. Vale, incluso así, ¿vale? Y bueno, eso no va a entrar, eso no va a entrar, ¿eh? Porque te he tirado dos... Pero sería meterte el lex, tío. O sea, ya, ya, ya. Sí, sí, con el... Bueno, cambia, cambia de hit. Por favor, voy a intentar una vez más, ¿vale? Si no me sale, pues no me ha salido, tío. No, no me ha salido. Es que me quedo muy abajo, tío. No sé por qué. Tía te, Sparking, tía te, Sparking. No me vas a intentar la última. Sí, tío. Me da mucha rabia, tío. Hostia, si ahora, ¿por qué no ha salido? No, me cago en la puta, tío. No sale, tío. Me cago en Jesucristo. Bueno, pues le metes esa patada, ¿vale? Ya está. Es que no me sale, tío. No sé por qué no me sale, coño. No, no me sale, tío. No sé por qué no me sale ahora, tío. Ya, tío, es que Goku Blue... Ojo, eh. Parece que no tiene cosa, pero tiene, ¿eh? Sí, tiene cosas. Y mete mucho, tío. Ese con barras mete una burrada, tío. Ya te digo, tienes mil combos, tío. Sobre todo... Ah, es verdad. Se me ha olvidado, tío. Eh, ay, enseñarte eso, tío. El timing de... Con el Kame de... Del Goku. Sí. No me ha olvidado enseñarte eso. ¿Vale? Es... Ah, es... El timing es cuando... Justo vayas a meter el último, mira. ¿Vale? Ahí, justo cuando esté a punto de darle para abajo, ¿vale? Ahí. Y tiras super dash. Justo después de eso, seguido. ¿Vale? Mira, cambia un keko, cambia un keko a otro keko. Y mira, mira la vida que haces solo con eso, ¿vale? ¿Vale? Y aquí, y ahí puedes seguir. O sea, mira, cambia a hit. ¿Qué haces? Qué bueno. Y ya has visto lo que hago yo con 18. ¿Sabes? Que para eso tengo los dos Kames. O sea... ¿Sabes? Puedes meter esto ¿Vale? Puedes seguir con esto ¿Sabes? Y en vez de dejarte así ¿Sabes? ¿Sabes? Puedes meterle la bolita ¿Sabes? Después del super dash, bolita y esto Y ya tienes aquí hard knockdown Otra vez, pum pum ¿Sabes? Y sigues aquí ¿Sabes? Pero en esquina es brutal, tío Guay Y vas a poder hacer esto incluso, tío Si supieran bien el timing del hit Lo puedes hacer, es brutal, tienes un combo de esquina Brutal, eh Con hit lo puedes hacer también, seguro, eh Mira, mira, mira Esto lo hago yo mucho Sí, espera que me salga hit, mira, yo esto lo hago mucho, ¿vale? Cambia de igual el goku blue Yo lo hago con los kames, ¿vale? Sobre todo, incluso cuando tengo a goku, ¿vale? Mira ¿Vale? Y ya tienes eso ¿Vale? Y ya tienes eso otra vez, tío ¿Sabes? Lo que pasa es que eso es para matar ¿Sabes? No para sacarte de esquina ¿Sabes? ¿Sabes? Eso es Y cambia, porfa Es que... A ver, el timing del hit, ¿vale? Vale, vale Vale, creo que hay que tirar Tengo que tirar un poquito antes A ver Mmm, muy pronto Muy pronto Muy pronto Es que eso Ya te digo, esto es práctica, tío Ah, demasiado pronto Tengo que tirar un poquito antes Tengo que tirar un poquito antes Tengo que tirar un poquito antes Tengo que tirar un poquito antes